¿Y cómo está? Está mejor de cuando nos la encontramos tan tirada. Estaba hipotérmica, tenía 33 de temperatura y estaba como en shock. Todo está mucho mejor. Ayer la llevamos y le hicieron ecografía porque pensábamos que podía estar embarazada y en su estado físico tampoco era lo mejor. Y no está embarazada, por suerte. Lo que sí que la han visto es que tiene como en los ganglios una infección. En todos los ganglios que es una infección sistémica. Y que a pesar de llevar un montón de días con antibiótico, ella no ha mejorado. Tiene la analítica de hecho peor. Entonces, ella está más estable, pero lo que vamos a hacer ahora va a empezar con un tratamiento antibiótico intravenoso para ver si le hace más efecto. Porque sí que es verdad que está muy flojita. O sea, su analítica está de un animal que está muy, muy flojito y con una fuerte infección. Bueno, a mí esta noche tengo una cámara vigila bebés y esta noche me ha dado un susto porque tiene un lado malo del que no se puede levantar. Y eso, en ovejas y tabradas es muy mal porque ellos tienen el rumen, tienen que poder eructar, tienen que estar así sentaditos, no pueden estar tumbados. Y se había quedado completamente así tumbada. Pero bueno, con la cámara pues lo podemos ver y he venido, enseguida la he incorporado. Y bien, pero bueno, que de susto me la ha dado. Y ahora muy bien. Mira, eso a la encina le gusta. Bueno, si consigues llegar... Mira, comparte esto aquí porque si va a pegar a la pared ya tampoco hace mucho... Vamos a poner unas orquitas de un chico. Ya, ya sé, ya sé. Me puedes saltar si me cojas encima. Sí, sí, sí. A ver si lo hago yo. Ven por ahí. No, 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 no. Te voy a saltar de aquí, ¿vale? Porque ya de delante sí que tiene menos... Sí que tiene más... Le falla detrás un poco la propia sesión. Despacito. Despacito. Tienes que pensar en cómo colocar tus piernas. Tienes que pensar en cómo colocar tus piernas. Ah, y otra cosa. Ayer se la terminó. Me rompe el cuerno. ¿Cómo veis? En la ecografía. Y nada, se lo cortaron. La ecografía. ¿Bye? ¿Cómo seba? ¿Qué? Gracias.